hey qué onda gente cómo están espero que estén bastante bien yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y bien amigos nos encontramos en las bellas calles de la Ciudad de México precisamente estamos en Insurgente Sur pero nos vamos a ir a Roma y no nos vamos a Venecia no nos vamos a al Coliseo Romano vamos a la Colonia Roma de aquí de la Ciudad de México muy característica muy famosa por dicha película que hizo este Alfonso Cuarón pero hoy no estamos para hablar de cine vamos a pues un evento que pues obviamente mis amigos de evento hermosos precisos que saben que los quiero mucho me han invitado a un evento así que vamos a ver creo que se va a tratar sobre diseñar la próxima evento tal vez pueda ser una Rocketman más con chochos o una thriller no lo sé ahorita vamos a ver qué sucede y pues ya vamos para allá y bueno amigos pues ya hemos llegado la verdad tuve un pequeño contratiempo con la Rocketman que espero y no se agrave tanto pero ya estamos aquí ya estamos listos para disfrutar me acabo de encontrar con una cara muy conocida así que esperemos que todo salga bien hay que esperar para poder cruzar vean aquí estamos puedes espérame un poco para no meterme tan a la brava yo creo que ya hemos llegado aquí está vamos a ver qué onda vamos a gracias y ahora vamos a ver y ahorita vamos a ver y bien amigos pues miren ya estamos aquí en el evento y mis amigos de evento ya me están consintiendo la verdad bien la verdad ya tengo hambre y el detalle es que no sé con quién sentarme ya les dije en el vídeo del dgr que ustedes en cámara me pueden ver algo extrovertido pero me siento algo tímido entonces pues vamos a ver con quién me pego y me pueda adoptar bueno nada pero me pueda dejar sentarme con él agradecemos a cada uno de nuestros clientes que nos ha hecho el favor de preferirnos y de al tener tantas posibilidades de elección termine decidiendo con un evento evento hoy lo pone más que nunca ok no from the beginning hit it boys i hope you're ready for what's coming now i'm the one on the lady that will bring you down i'm the one on the lady that rock this place ok ah Y bueno, amigos, pues ya está culminando el evento, la verdad nos dieron ahorita una dotación que les voy a presumir ahorita, fue un evento bastante bueno, me dediqué más a disfrutar que a grabar, la verdad, por eso no tienen tanto contenido, pero está muy bien, estoy conociendo a personas muy geniales, estuve rodeado de muchas personalidades, aquí estoy con este bingo rider y con, yo soy un taller nada más. Ah, les doy un taller nada más, aquí busquen Lenita, un taller nada más. No, 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 acá más motociclista. El por ciento recomendado, dívenlo. Ok, amigos, les digo, aquí tenemos de todo, tenemos celebridades y personas un poquito más chicas, como en mi caso, estuve con Sky Chris, con John Wright, con Blitz, todos los del equipo de Nación Motoblog, y también estuve conociendo a personas, obviamente, geniales. Que es lo que me gusta de esto del mundo del motociclismo y que gracias a estar en esta ciudad me he dado cuenta de eso y he conocido a personas extraordinarias. Así que vamos a seguir viendo qué más hay, aquí tengo enfrente de mí una thriller, ahorita se las muestro. Y bueno, amigos, pues ya estamos acabando el evento, muchas gracias a mis amigos de evento por invitarme, la verdad no me concentré tanto, tanto en grabar, disfruté más el momento, estamos encima de una bonita thriller. La verdad estoy muy contento, ya me dieron unos souvenirs que estaremos enseñando más adelante. Y pues nada, amigos, estén pendientes del canal porque estamos haciendo cosas muy interesantes con mis amigos de evento, la verdad estoy muy feliz. Y pues ya saben, amigos, denle like y suscríbanse a este canal y pues denle like al video si es que les ha gustado. Compártanlo con todos tus amigos para que sigamos creciendo. Pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo, Andy Castillo, suba un nuevo video. Y sígueme en mis redes sociales que las voy a dejar aquí abajo, aquí abajo voy a dejar el Instagram que es andysnaycastillo para que sigas viendo las fotos que estamos subiendo ahorita. Pasa a la página de Facebook que es andycastillo7 y mi contacto que es andycastillo.com Y bueno, amigos, también no se olviden de seguir a mis amigos de evento que gracias a ellos estamos aquí en este lugar. Suscríbanse a Duke Master Motoblogs, bye. Suscríbanse a Duke Master Motoblogs, amigos, y sigan a evento en sus redes sociales, estén pendientes de la dinámica. Vean, se rifan mis amigos, como no quererlos, la verdad, me consienten mucho, la verdad, yo los amo. Y sigan en sus redes sociales, estén pendientes a la página de www.diseñamivento.com, aquí está. Para que vean las fases porque va a haber una nueva motocicleta con un diseño totalmente personalizado al gusto de, pues, alguno de los que estamos aquí. No se olviden seguirlo, aquí está. Y pues ya, amigos, nos vemos.